Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Muchísima gente adentro del área, realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Busca colarla. Impacta al arco. Así se juega, señores. Un señor gol. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Se pusieron en ventaja bien rápido. Gonzalo Bueno. Ahí, falta una decisión fácil y justa al final. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Sabía que se estaba arriesgando el señor Martinori. El árbitro estaba muy, pero muy atento. Pelota al buen. Atención con el difuero. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Ojo, el ganador! Ahora buscan meter el balón. Ese disparo nos dejó en el blanco. ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! ¡Lo lograron increíble! Se volvió loco el portero. No puede ser. Le han metido el gol. ¡Qué barbaridad se va, Martino! Y el portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. Sigue el partido. El marcador está igualado. Estaban dormiditos. Mientras seguían pensando en su gol, les empataron. Ahora tienen que ir por otro. ¡Mete el disparo! Intentaron sorprender. Fue el disparo a ras de paso. Justo en donde los porteros más sufren. Loeb le envía larga. Gonzalo Bueno. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Federico Lertora. Y va para adelante. Y la juega a la derecha. Tiene el chocía raso descomunal. Imperdonable. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Se pregunta ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Ah, caray. Se le terminó yendo la pelota. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Se emplea a fondo. ¡Le pegó directo! ¡La metieron! Sube el gol al marcador. ¿Este gol será el decisivo? Eso fue de una precisión absoluta. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. Esto es justo lo que esperábamos. ¡Vamos! 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 Y despeja del peligro inminente. Gonzalo Bueno. ¡Qué buena salida! ¡La mete por ahí! ¡Recibe el balón! ¡Se le está la buena o no! ¡No más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero, por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Un solo gol lo separa el marcador. Está dos por uno. A ver qué pasa en el complemento. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Han variado su juego de forma sumamente agradable. por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Tiene mucho espacio por delante. ¡Va directo! ¡El gol, señoras y señores! ¡El gol, tremendo abrazo! ¡Qué partido tenemos! ¡Ya empataron! ¡Va directo! ¿Qué se puede decir de este gol? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. ¡Y volvieron a empatar, señores! ¡Bienvenido el empate, muchachos! Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? ¡Qué imponente técnica de golpeo! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Aprovecha el espacio abierto. ¡Mete el balón! Reyes, la patea hacia una zona segura. ¡La manda a este hombre! ¡La tiene en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡Le pegan hacia el centro! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Kevin! Habrá un cambio y mientras, el balón no se pone en juego. ¡El despeje no es bueno! ¡Acaban con el impacto! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Recuperan la ventaja! ¡Viva! ¡Están arriba del marcador por un tanto! ¡Esta es la buena! ¡No es bueno la cabeza de este tipo! ¡Qué golazo! ¡Lo han hecho de nuevo! ¡Ya empataron! Tremenda técnica de cabeceo, valió todo. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. ¡Viva! ¡Viva! Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. ¡Qué partido cambiante! ¡Las cosas están parejas de nuevo! La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas, hay que arriesgar. ¡Una labor fantástica! ¡Pase al segundo palo! ¡Cortó el balón! ¡Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Intenta filtrar! ¡Dispara el arco! ¡Sale, salgo, si salgo! ¡Qué peligro! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. ¡La agarró sabroso! ¡Despeja metas con las unidades! ¡Gien Tosario agota todos sus cambios! No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. ¡No queda mucho tiempo! ¡No! ¡No! ¡Impactó el balón! ¡Notable! ¡Enorme el portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡No! 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 ¡No es el momento del último recurso! ¡No nos vamos al drama de los penales! ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! El muchacho no golpea nada mal la pelota, ¡pero el máximo mérito es el puertero! Gol, fue al lado izquierdo de la red Una ejecución con una gran frialdad Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance El portero lo atajó, atajó el penal Si lo consigue tendrá dos goles de ventaja El guardameta lo tuvo, atajó el penal Y el tozario busca igualar las cosas Esplendida atajada del guardameta de tubo al penal Lo necesita para ponerse arriba por dos La ventaja es de dos goles Este penal puede ser decisivo Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? Quien tozario, llega a un punto sin retorno El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota ¿Y se percibió? ¿Será histórico lo del portero o aquí se acaba todo, señor García? Esta puede ser la definitiva ¡Y lo paró! El penal no estuvo muy bien tirado Pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero Quien tozario está ahora al borde de la derrota Quien tozario necesita el gol para seguir con vida ¡Gol! Ahí está el equipo, todavía tiene posibilidades El portero ahora está sometido a una enorme presión Tiene que parar el disparo ¿Lo conseguirá? ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finiza, señor García! ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate Eso sí, los ganadores no se pusieron El encuentro fue sordo, rocoso Y de esos que se definen a base de mucho esfuerzo y sacrificio Pero al final terminaron en la cima Así que valió la pena ¡Gol! ¡Gol!